... Bueno, ahora estamos celebrando el primer año del Centro Social Palmira. Esto comenzó todo hace un año, saliendo del registro de la propiedad que está enfrente de la casa. Vimos la casa que estaba vacía y bueno, decidimos entrar y al primer mes empezamos a debatir si lo queríamos solamente como vivienda o a la vez arrancar un proyecto como Centro Social. Y bueno, al final decidimos empezar un proyecto con toda la gente que nos ayudó un montón por el Valles, gente de la Floresta, de Las Planas, de Valdorez, de San Cugat, de Mirasol. Y bueno, acá estamos celebrando el primer año. ¿Qué es esto? Muffins, ¿no? Sí. Oh, muffins. El muffin warming es mejor, ¿no? Es mejor cuando se quita. Es mejor. Los preparativos aquí, ¿eh? Está emocionante la cosa. Está emocionante. No hay micro. No hay micro. Una mica de calma tensa aquí porque están todos esperando algo. No hay micro, no hay micro. No hay micro. No hay micro. Sabemos que en este momento hay un montón de casas que están desocupadas y bueno, hay que encontrarlas y ponerlas en uso para, por lo menos, autogestionarlas nosotros y empezar a cambiar este sistema que, que nos está haciendo mucho daño. No hay micro. 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 Está demandando gritos. Está demandando gritos la gente. O sea, movidilla ya de barrio porque todo estaba muy muerto. Estaba muy muerto. No salen de los casales Davis, de estas cosas que mola, que también están bien. Me molaría que vinguessin aquí, pero bueno, todo se andará. El movimiento Ocupa muchas veces ha buscado cosas viejas, destartaladas. Está cambiando como un poco la tendencia también por la oferta, ¿no? Son estas las casas que los ricos o los bancos dan dinero para generar toda una especulación inmobiliaria donde se gastan millones en una propiedad y no terminan viviendo ni dos personas y tampoco quizás las casas están desocupadas dos años, tres años, vacías sin ningún uso y pagar un alquiler y un montón de gente se ve en la situación de ocupar las casas ya sea por ideología o ya sea por necesidad. Y bueno, si hay casas nuevas hay que ocuparlas también. Todo sea para buscar un cambio de sistema.